¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar de tema. Ya estamos teniendo Vamos a tener algo nuevo. Una serie. Una serie nueva en donde vamos a utilizar un editor que no voy a decirles Es de un juego este editor. No voy a decir cuál es. Hasta el momento no voy a dar detalles, pero... La serie se va a llamar Asesino despegado. No sé si va a ser asesino o asesina, si va a ser una mujer, no tenemos ni idea, pero es un nombre prototipo para empezar a decir un nombre, asesino del pecado. Junta con 6 capítulos y va a durar de 5 a 10 minutos cada capítulo, supuestamente. 10 minutos es demasiado, pero también 5 minutos es 5, porque el editor que voy a usar es muy pesado para crear esto. Además, es un juego, no vamos a decir que es el editor de Rockstar, es que te ha gustado el editor de otro juego, ¿no? Yo voy a decir que lo único que voy a decir es que hay 3 personajes que son mujeres, ¿por qué son mujeres? Bueno, yo tengo una adaptación en que los trajes de los personajes. No voy a decir cuál juego, es porque ustedes ya seguro lo van a saber, pues ya lo saben, algunos muchos lo conocen, que lo ven jugar a veces, que es jugar, ¿eh? Vamos a ver eso, y cuando lleguemos ya a los 3.000, vamos a ver un especial, especial, un especial, 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 por así entenderlo. Que ustedes ya, por lo que no me inscripon. Miren, si ustedes ya, si ustedes no pongan las reglas, yo no voy a poder hacer nada en mi culpa vida. ¿Este ustedes? Yo todavía no, porque yo soy muy, soy prácticamente social, ¿eh? Gracias. Entiendanlo, chicos. Ustedes muchos dicen que están desayunos en el vídeo, que dicen que lo, que quieren ganar las cosas que tú quieres. Y ya lo van a tener, chicos. Tienen que, tienen que pensar. Porque como yo veo jugadores que tienen en la cuenta de FTA, centro-0, todo FTA. ¿What? ¿En serio? ¿What? ¿Me estás jodiendo? Pero sinceramente, a la gente que veo que estás jodiendo, así. Sí, 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 es que es, que es como 20.000 juguetes de la GTA, y quiere tener más plata, GTA, y quiere ser el mejor, el mejor, el mejor. ¿De dónde crees que su mapa? GTA se creó para que sea un juego legal, no para que lo facen los mods. A mí me un poco odio. Ya la moda, sí, sí, ya no quiero más moda. No, 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 sí, alejarnos, siento de este tema. Ese es mi trabajo, ya no es más mi trabajo. Pero sigo modiando, yo no es GTA, GTA no, también en los mods, y si instalé GTA, lo voy a reinstalar para los que son 3.000, no quiero decir. O sea, necesitaba un poco de memoria, pero ahora yo necesito más memoria, así que puedo instalar de alguna vuelta. Y... destrozaron mi auto, bueno. Qué más, igual. Ese... Hensei Venom era un autazo, una máquina, el auto más rápido de todo el juego. Llego a 440 km, un autazo. Ni... ni Koenigsegg... Ni Koenigsegg... Eh... One. O CCX One, por así decirlo, o Ajera, es lo mismo. Eh... Que son modelos distintos, pero igual... Son... Tiene mucho parecido. Eh... Era... Una máquina. Y así le digo chicos, ni por esperar iba a ser más recomendable. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video, adiós. Chau. 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 Chau.